Vamos a estar en juez Vuelvo a ti Por la magia de tu música Las puertas son caminos Que me traen el ayer Vuelve la vida a mis paisajes Al oírte guitarra Justo aquí A la orilla de un asaltecer Fue como un vendaval Mezcla de miedo y de calor amor Por primera vez yo fui mujer Sentí nacer la belleza Tus manos fueron mis manos Y tu mirada en mi mirada Junto a ti Hasta el río se llenó de amor Y un nuevo resplandor Como un torrente me cegó Después del tiempo lo apagó Y hoy solo es un acorde Y hoy solo es un acorde La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias a ti corazón Gracias 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 Gracias